¡Suscríbete al canal! 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 Adrián Silva. Gran pase a través de la defensa. Intenta un pase al vacío. ¡Qué buena atajada nomás! Tira un pase largo hacia adelante. Estuani. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lo voltea. Es Gallo. No hay tiempo para más. Final de los primeros 45. No existe la mínima posibilidad que esta estrategia funcione. Sin actitud no van a crear situaciones de gol. Absolutamente. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. No bajó. Allí trata de hacerla individual, pero se la sacan. Intentan volver a empezar la jugada. No le puede quitar el balón y le comete falta. Abre muy bien la defensa con este pase. Joel Campbell. ¡Qué pase metió, por favor! Gran corte. Intercepta y gana el balón. Les faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena. Tira un pase largo al vacío. Consigue rechazar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase. Pero la idea... La juega profunda. Allí va. Tiene una gran chance. Tira el centro al voleo para probar suerte. Así. Así no sirve. La tiran al medio. Y eso, Fernando. ¿Eso qué fue? Explíquemelo. Aquí está el arquero con el balón. El arquero la manda lejos. Pilotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Muy atento el árbitro. Falta tiro libre. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. ¡Ay, ay, ay, ay! No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. ¡Ay, ay, ay! Si el centro es bueno, puede ser gol. ¡Atención! Gana arriba y cabecea. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Adrián Silva vuelve a ganarla. La juega hacia adelante. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Siguió atento la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él. Están tomando mucho recaudo para marcar. Se mantienen cerca, pero sin arriesgar de más. Es que saben que el rival tiene jugadores rápidos. Capaces de meterse entre los defensores ante el menor descuido. No pueden darse el lujo de perder las marcas. Marre con fuerza y le quita el balón. Tremendo como se le tiró. Traba la pelota, va riendo. Fue limpio el quite. Intenta un pase al vacío. Pelotazo largo a dividir. La cassette. Lo bajó. Va fuerte abajo, pero sin falta. Impecable el quite. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Suena el silbato. Y se termina el partido. Y este partido de ida termina igualado. No creo que estén muy satisfechos con el resultado. Pero ante la imposibilidad de ganar, también es importante no perder. Miriam. Gracias. Gracias. Gracias.